Solo espero que tengan mucho hambre, porque hoy sí, hoy por fin les traigo la mejor receta La avena del mundo, no solo porque está buenísima, ya lo podrás comprobar por ti mismo, sino por su aporte nutricional Es por ello que lo considero o la llamo la avena medicinal, así que sin más rodeos vamos a ver los ingredientes que necesitamos y cómo prepararla Pues sí, avena, qué sorpresa, ¿verdad? Seguro que ni te imaginabas que íbamos a usar la avena como ingrediente principal Para nuestra receta de avena medicinal, ¿qué tengo aquí? Una taza, aproximadamente entre 130-140 gramos de copo de avena integral Recuerda, esta cantidad es la que voy a usar yo para mí, tú puedes usar la cantidad que consideres oportuno para ti El hambre que tengas y tus necesidades, ya pueden ser 50 gramos, 60, 200 gramos, no sé, cada cual lo que considere adecuado para ti Segundo ingrediente básico, dátiles, yo tengo aquí 7 dátiles meyul que ya llevan entre 3-4 horas en remojo Recuerda, puedes usar 3 dátiles si quieres, 2, 1, 20 dátiles y tampoco tienen por qué ser dátiles meyul Son los que tengo y los que me gustan y tampoco es necesario ponerlos en remojo Yo los pongo para que se terminen de ablandar, suelten ese azúcar en el agua que es la que vamos a usar conjunto con los copos de avena Y se quedan mucho más jugosos y la receta queda mucho mejor Otro ingrediente clave y necesario para esta avena medicinal, una hoja de col roja o col lombarda También puede ser la col blanca, ¿vale? Yo uso la col roja porque tiene mayor cantidad de antioxidantes No voy a entrar aquí en detalle de las propiedades de cada ingrediente que vamos a usar Porque si no el vídeo se extendería demasiado Tengo varios vídeos donde hablo más en profundidad de los beneficios de algunos de los ingredientes que vamos a usar Y haré más vídeos, ¿vale? Haré más vídeos hablando más en detalle de los ingredientes que tengo por aquí Y que todavía no he hablado sobre ellos Pero aquí lo importante es saber los ingredientes y el procedimiento Como digo, yo tengo una hoja de col lombarda, puede ser también una hoja de col blanca Lo importante aquí son los minerales y esta, pues bueno, afortunadamente tiene un poco más de antioxidante Así que vamos a sacarle ese beneficio Especia Un trocito de canela de Zilán Le mostraré la diferencia entre la canela de Zilán y la canela común Lo importante es que tenemos que usar canela de Zilán Así que yo tengo una cucharadita más o menos de clavo de olor ¿Qué más tengo por aquí? Semillas de calabaza, una cucharadita Un alimento increíble por su contenido en sí Es un tipo de semillas que deberíamos de consumir con frecuencia No tiene por qué ser todos los días, obviamente Pero sí, tres, cuatro veces a la semana Por su alto contenido en sí Seguimos con las especias Canela de Zilán, pero esta vez molida Por eso no uso mucha en rama, porque voy a combinarla Cúrcuma en polvo Otra especia increíble Con pimienta negra Necesario, bueno, no es necesario Pero aumentamos la absorción de la curcumina La cúrcuma Si lo mezclamos con la pimienta negra Por eso uso los dos Seguimos por aquí con las semillas de lino Otro tipo de superalimento Las semillas de lino sí deberíamos de consumirlas prácticamente a diario Por su alto contenido en omega Bueno, tengo un vídeo donde hablo de los beneficios de las semillas de lino Así que vete a verlo porque si no lo has visto Para que aprendas más sobre este increíble superalimento Aquí tengo panela Que es simplemente el zumo de la caña de azúcar Que se ha vaporizado Y es lo que queda aquí, la parte sólida Y le da, pues, esto es rico en minerales Si no tienes panela puedes usar quizás melaza O, bueno, si no eres vegano Pues puedes usar quizás miel O también lo puedes... Esto no es imprescindible Yo lo uso porque le da un mayor dulzor a la avena Y aparte pues le agrega un poquito más de minerales Y por aquí otro grupo de alimento importantísimo Las frutas Voy a usar dos plátanos Que me encantan Y aparte le agregan un poco más de caloría al plato Y los frutos rojos Que bueno, ya sabemos que dentro de la fruta Los frutos rojos son los que mayor cantidad de antioxidantes tienen Yo tengo fresas Que están aquí ahora mismo de temporada Y arándanos Así que sin más Vamos ya a ver el procedimiento Porque seguro que no sabes que voy a hacer con esto Con estas especias Y con todo lo que tengo por aquí Así que vamos a ello paso a paso El primer paso para preparar nuestra avena medicinal Es poner a hervir una taza de agua Aproximadamente la misma cantidad Que usa la avena Yo uso una taza de copo de avena Pues uso una taza de agua Y la pongo a hervir junto con la col roja Y las especias El clavo Los clavos de olor Y la canela de silán Una vez y esto comience a hervir Bajo el fuego a la mitad Y lo dejo hervir durante Entre 7-8 minutos Apago el fuego Dejo reposar 3 minutos Y lo colamos Tras 8 minutos hirviendo a fuego medio Y 3 minutos de reposo Ya tenemos lista nuestra infusión Ahora Con la ayuda de un colador La voy a colar al caldero Donde voy a preparar la avena Tan sencillo como A ver si puedo Y no me quemo Miren el color que se queda en el agua Este agua está llena De todos los minerales Y antioxidantes Que se encuentran en la col La col roja Y en la especia Vale Ya tengo el agua preparada aquí Y ahora simplemente Le añado Una cucharadita De la cúrcuma En polvo Así más o menos Un poquito más Y media cucharadita Aproximadamente De la pimienta negra Suficiente Y esta Es la base Principal Que le da Ese sustento medicinal A nuestra avena Y no solo Nos va a ayudar A incrementar El poder nutricional De la receta Sino que nos va a ayudar A prevenir Y luchar contra Muchísimas enfermedades Atacando principalmente La inflamación Porque el contenido De antiinflamatorios Que se encuentran aquí Conjuntos Trabajando en sinergia Es bestial Pues ahora Que ya tenemos Esta base medicinal lista Podemos comenzar A preparar Y cocinar nuestra avena Lo primero Será echar los dátiles Junto con su agua En esta base medicinal Por si era poca medicina La que había aquí Terminamos De añadir mucha más Y Seguido De los copos La taza De copos de avena La cantidad Recuerden que ustedes quieran Encendemos el fuego Y una vez Que comience A hervir Lo que voy a hacer Es bajar el fuego A la mitad Y lo voy cocinando Lentamente Hasta que la avena Se quede Bien Bien cocinada Bueno, 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 bueno Pues parece que ya Esta avena Está perfectamente Cocinada En ese punto Perfecto De cremosidad Que me gusta Así que Apagamos el fuego A mí me gusta hacerla A fuego lento Para que se cocine bien Si fuera necesario Añadir más Agua Porque ves que se te va a pegar Pues se le añade Sin ningún problema Vengo que se está empañando Aquí la La imagen Pues le vas añadiendo Un poquito más de agua Yo no fue necesario Porque la fui removiendo Y ya está Ha quedado perfecto Ahora La voy a pasar aquí En la hondilla Y le termino Y le termino de echar El resto de ingredientes Pues lo primero Que le he hecho Es siempre La panela Así se termina Se funde Con la avena calentita Y se queda La verdad Que es bastante jugoso Le he hecho Más o menos Pues una cucharada sopera Como decía Esto pues no es Necesario Si la quieres evitar Pues la evitas Si le quieres echar Pues miel Porque no eres vegano Pues le echas miel Como tú veas Ya con los datis La verdad Que queda bastante dulce Ahora le he hecho Otro poquito De canela De ceilán Ahora es en polvo Más o menos Pues también Una cucharadita Excelente La canela de ceilán Para las personas Que son diabéticas Ahora Le añado Por aquí Las frutas Los frutos rojos La fresa Y los arándanos La verdad Que la ondilla Creo que se me va a quedar Un poco pequeña Le añado Los platanos picados Por aquí Le añado La cucharada De semillas De calabaza Y para terminar Le tengo que añadir Las semillas de lino Que tengo ya Molidas Recuerda Las semillas de lino Si no las molemos Pues de nada sirven Porque según entran Van a salir Así que Le termino Lleando Las semillas de lino Por encima La verdad que bonito No va a quedar Pero bueno Lo importante es Que queda bastante O que es Bastante nutritivo Pues aquí está Listo ya Este pedazo De bol De avena medicinal Preparado Para hacer comido Y entregarnos Toda esa carga Nutricional que tiene Le voy a hacer un desglose Ahora como siempre En el cronometre Para que le vaya saliendo Pues La cantidad de macros Micros Y demás Así que nada Espero que se animen Hacerla Que la verdad Que está muy rica Esta avena Y sobre todo La cantidad de nutrientes Que tiene Que cuando comemos No solo buscamos Que si Disfrutar de una buena comida Pero a la vez Que nos entreguen Todos los nutrientes Esenciales Que nuestro cuerpo Necesita Y te aseguro Que aquí Vas a tener Un desayuno Almuerzo O cena Perfecta Si te animas a hacerlo Pues déjalo Saber abajo En los comentarios Que te pareció O si no Pues bueno Cualquier duda Sugerencia Lo que me quieras Dejar abajo Que esto Será siempre Bienvenido Te veo En otro video No solo 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 No solo